¡Suscríbete al canal! No hay duda, pero es peligroso. Terminaré ese trabajo cuando regrese. Te lo prometo. Hola, Anne. ¿Edward? Navegaré hasta Londres en los próximos meses. Me consideraré afortunado si me acompañas. Inglaterra está en dirección contraria para una irlandesa. ¿Te quedarás con los asesinos? No, en mi corazón no albergo la convicción necesaria. ¿Y tú? Con el tiempo, sí. Cuando mi mente se calme y mi sangre se enfríe. ¡Barco a la vista! ¡Hacia la cala! Eres un buen hombre, Edward. Y si echas raíces en un sitio más de una semana, también serás un buen padre. No, en mi corazón no albergo la convicción. No, en mi corazón no albergo. ¡Oh, no, en mi corazón! ¡No, en mi corazón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No pasa nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!